Por eso te guarda, quiero que caiga una WhatsApp La nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda, quiero que caiga una WhatsApp Mala mía, si soy muy sincero